Los cozumeleños hemos logrado superar las adversidades, las diferencias y hoy yo estoy orgulloso de encabezar un gobierno que hace lo que dice. Y créanme, cuando iniciamos en el discurso de toma de protesta, dije yo en una frase, como se usaba en las construcciones, que estaríamos manos a la obra. Hoy les digo que así en día estamos, como también se establece en las construcciones, con ese letrero que a veces se pone adelante, que lo ejemplifica claramente. Estamos trabajando.